Una pregunta, hablando de cocodrilo, ¿dónde lo has guardado? Libby, lo tengo en un sitio super secreto. Por cierto, si no nos devuelve a Mona, es que entonces cuando no le devolvemos el cocodrilo... Hombre, eso por supuesto, eso por supuesto. Se me ha ocurrido un plan mágico para recuperar a Maximus, pero tengo que ir de nuevo a casa de Libby y Chiqui. Tal vez tu mascota solo esté en tu vida por un tiempo, pero para él tú eres toda su vida. Chiqui, de nuevo el hacker vuelve a tener muchísima razón. Para nuestras mascotas nosotros somos su vida y necesitan que nosotros los cuidemos, les demos de comer, les demos agua... Y de nuevo el hacker tiene toda la razón. Pero Libby, qué coraje, qué coraje de capítulo de que todo el tiempo le estoy dando la razón al hacker. Tranquila Mona, que ya estás en casa. Pondré un cartel mágico de no tocar en el espejo. Seguro que Chiqui no se resiste y lo toca. Por favor no les digáis a Libby y Chiqui que estoy aquí. Solo quiero recuperar a mi mascota. Vamos a convencer al hacker para que nos devuelva Mona, devuélvele tú su cocodrilo y terminemos de una vez por todas. Venga, vamos. Bueno Libby, yo lo voy a hipnotizar y le voy a decir que venga. Chiqui, tú haz lo que quieras, yo lo que quiero es recuperar a Mona. Chiqui, ni jaja, ni geniju. A la de tres quiero que con Mona vengas tú. Una, dos y tres. Chiqui, y dale, y dale con la hipnosis que no funciona, que no funciona Chiqui. Vamos a intentar decirle que tienes razón con todas las pistas y que nos traiga Mona de una vez. Hacker, que sí, que sí, que están muy bien todas tus pistas. Aquí las tengo todas y están estupendamente. Pero dinos ya de una vez dónde está Mona. Libby, no te preocupes que yo tengo la solución. Ahora mismo voy al zoológico a devolver a Maximus. 20 años antes. Hola, bienvenidos al capítulo 43 del hombre misterioso, que soy yo. El bro de los hackers de YouTube. He venido a recuperar a mi mascota Maximus. Y por supuesto traigo a Mona. Lo tengo todo planeado. Como me voy a divertir hoy. Les he puesto una pequeña trampa a Libby y a Chiqui en el espejo. ¿Creéis que caerán? Este será nuestro secreto. Silencio. Que vienen al salón, voy a esconderme. Cinco minutos después. Libby, no te preocupes que yo tengo la solución. Ahora mismo voy al zoológico a devolver a Maximus. ¿Pero qué es lo que acabo de ver? ¿Pero qué es lo que he visto? Tengo que prevenir a Libby. Se lo tengo que contar. Libby, Libby, Libby. Libby, ¿qué te pasa? Chiqui, ¿qué me va a pasar? Porque estoy muy triste, que estoy muy triste. Pues Libby, te voy a quitar la tristeza con una preocupación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Libby, que he visto una cosa increíble. ¿Qué cosa increíble? ¿A Mona? Ojalá que fuera Mona. No, no, ven, ven, ven. A ver, ¿qué has visto ahora, Chiqui? Pues Libby, no te lo vas a creer, no te lo vas a creer. ¡Mira, mira! ¿Eso qué es? ¿Quién ha puesto eso ahí? Chiqui, no serás otra de tus bromitas, porque yo no estoy para bromitas, te lo digo, ¿eh? Mira, Libby, no tocar. Chiqui, ¿eso no lo has puesto tú? Libby, te prometo que yo no lo he puesto. Pues yo tampoco, Chiqui. ¿Quién ha puesto eso ahí? ¿Pero por qué no lo podemos tocar, Libby? Pues yo voy a quitarlo. ¿Chiqui, estás seguro? Por supuesto. Chiqui, 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 ¿qué es dentro del espejo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Me voy a volver loca? ¿Yo? Pero si la que está dentro del espejo eres tú. ¿Pero esto cómo puede ser? Chiqui, vuelve aquí, vuelve aquí, Roby. No, vuelve aquí. Libby, espérate que voy a investigar. ¡Guau! Está toda la casa al revés. ¡Guau! ¿La escalera? ¿Dónde está la escalera? Es que me lío, me lío. Pero si antes la escalera estaba ahí. ¿Qué hace aquí? Si esto parece otra casa, no parece ni la nuestra. Voy a buscar a Libby. Libby, Libby. Libby, Libby, entra por el espejo, que esto está súper chulo. ¿Que entre por el espejo? ¿Nos estamos volviendo locos? Libby, no te lo vas ni a creer. Cuando tú entras por el espejo, está la casa, pero al revés. Está todo al revés. Chiqui, parece otra casa. Chiqui, ¿cómo puede ser? ¿Que has desaparecido? ¿Que te he visto dentro del espejo, pero no estabas aquí conmigo? Que no, que no, que ahí hay otra casa. Detrás del espejo hay otra casa. Ven, vente conmigo. Venga, vamos, vamos. Vamos a mirar. Venga, Libby, vamos. Vamos. Chiqui, ¿has visto, Libby? ¿Has visto? Está todo al revés. ¿Qué hace el espejo aquí? ¿Si tendría que estar aquí? Libby, te lo he dicho, te lo he dicho, que esto es otra casa, es otra casa. ¿Aquí vamos a entrar? Es nuestra casa, pero diferente. Mira. ¿La escalera no debería estar aquí? Tiene que estar aquí. ¿Cómo puede ser? ¿Será que la planta de arriba no es nuestra casa? Libby, pero mira, ahí están las cartas del hacker. ¿Es verdad? Pero mira, Libby, está todo al revés. ¿Está todo escrito al revés? Chiqui, pero esto qué clase de locura es. Parece que Libby y Chiqui ya han caído en mi trampa. No tengo tiempo que perder. Ellos están en la casa invertida. Mientras, tengo toda la casa original para mí solo. Y así podré buscar a mi mascota. Maximus, ¿dónde estás? Ven con papito. Aquí no está. Seguro que Chiqui lo ha guardado en algún sitio secreto. Chiqui, esto es increíble. Está todo al revés. Está todo al revés. Las cartas también están al revés. ¿Qué opináis vosotros? ¿Por qué está todo al revés? Libby, pues yo tengo que ver mi cuarto. Yo tengo que ver mi cuarto. Porque tiene que estar al revés. Voy, voy, voy. No, Chiqui, la escalera está allí. Está en el otro lado. Guau, es que esto es un lío. Es que esto es un lío. Ven, ven. Vamos a jugar por aquí. Guau. Chiqui, qué raro. ¿Has visto? ¿Cómo puede ser eso? Si antes, Libby, si antes era para allá. Qué locura. Ahora es para el otro lado. Qué locura, si es que parece que no estoy bien en mi casa. Solo porque los muebles son los mismos. Si no diría que esta no es mi casa. Chiqui, vamos. Vamos con cuidado, eh. Guau, Libby, mira qué raro el pasillo. Que va para allá. Qué raro. Que va para allá. Y antes iba para el otro lado. Mira, entra, ven. Guau, Libby, qué chulo el cuarto, al revés. ¿Todo al revés? Mira, hasta las letras están al revés. ¿Y la máquina recreativa no estaba aquí? Estaba aquí, no. Qué locura, qué locura, qué mareo. Por más que busco, no encuentro a mi mascota. ¿Vosotros sabéis dónde puede estar? Ya sé que yo no os caigo muy bien. Pero por favor ayudadme. Echo de menos a Maximus. Estará aquí. Maximus, ¿dónde estás? Parece que recuperar a Maximus va a ser más difícil de lo que pensaba. Sí, Libby, la verdad es que es súper raro. Estoy en mi cuarto, pero no estoy en mi cuarto. Chiqui, qué locura. Vamos a mirar el mío. A ver si también está al revés. Vamos, vamos a mirar el tuyo. Acá. Uy, que no, no, no. Es aquí, es aquí. A ver. Chiqui, ¿qué está? Mira, mira. Está todo al revés. ¿Cómo puede ser? ¿Has visto? Súper raro, eh. ¿Qué hace la cama aquí? Si antes estaba aquí, ¿dónde en el escritorio? ¿O tú lo has movido? ¿Yo cómo lo voy a mover, chiquiciar? Me voy a poner a mover yo todos los muebles, ¿no? ¿Has cambiado el cuarto de sitio? Esto es súper raro. Por más que busco aquí abajo, no encuentro nada. Seguro que ha escondido mi mascota en la parte de arriba. Voy a subir. Mona, has visto que tranquila está la casa. Una escalera sin trampas y con todo el tiempo del mundo para buscar a Maximus. Así da gusto ser un hacker. Esto es vida. Bueno, chiqui, vamos a ir al dormitorio. Vamos, vamos. Libby, la verdad es que estoy deseando verlo, eh. A ver. ¡Guau, Libby! Mira, Libby, está todo al revés. Todo al revés. Pero, ¿qué hace aquí la cama? ¿Y aquí? Debería estar ahí la cama. Sí, pues claro que sí. Libby, esto es alucinante. Si no lo veo, no lo creo. ¿Cómo no lo he pensado antes? Seguro que está en el cuarto de chiqui. Voy a mirar en la recreativa. Pues aquí no hay nada. Piensa, hacker, lo tengo. Como no lo he pensado antes. Chiqui estaba en el cuarto de baño. Seguro que lo escondió allí. Libby, es que no lo entiendo. No entiendo por qué está todo al revés. Chiqui, vamos a pensar. Hemos tocado el espejo y la casa ha cambiado por completo. Además, cuando tocaste tú solo, yo te vi a través del espejo. Por lo tanto, ¿y si estamos dentro del espejo? Ahora que me miro en el espejo, no me disgusta este traje de hacker oso del Fortnite. Hacker, no te distraigas que te queda poco tiempo. Voy a buscar a mi mascota en el mueble de aquí abajo. Tranquila, mona, ya queda poco. Eso es, Libby, estamos dentro del espejo. Por eso está todo al revés. ¡Claro, es eso! Pero ¿cómo hemos podido entrar dentro del espejo? Pues Libby, voy a intentar salir por el espejo del cuarto de baño. Vamos, vamos. Ven, Libby, ven, ven, ven. Libby, Libby, cómete, cómete, cómete. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Corre, 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 corre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Libby, no te lo va a creer, no te lo va a creer. ¿Qué? ¿Qué has visto? He visto a la hacker a través del espejo. ¿Cómo? Pero eso es imposible, ¿cómo vas a ver el hacker a través del espejo? Tú es que ves ya visiones. Que no, que lo he visto, ven, ven, que lo he visto, mira. Espera, espera, vamos a ir despacio, eh. Chiqui, ¿tú estás completamente seguro? Sí, Libby, te lo prometo. Que no, que hay, no hay nada, chiqui, en el espejo no se ve nada. Solo se ven nuestros reflejos. Es verdad, no hay nada, claro, ni nada. Libby, te prometo que estaba aquí, que estaba aquí en el espejo. ¿Qué está ahí? ¿Aquí en el suelo? Libby, que no está, que no está. Chiqui, esto... Ya no está. Esto es una locura. Libby, que ya no está. Esto es una locura. Libby, vámonos. Que lo hemos visto en el suelo, y no está. Qué locura, qué locura, no comprendo nada. Chiqui, vamos a sentarnos y a recapacitar. Me han visto. Me queda poquísimo tiempo antes de que Libby y Chiqui descubran qué está pasando. Voy a buscar en los cajones. Tiene que estar por aquí. Maximus, ven con papito. Chiqui, el cajón se está abriendo solo. Libby, ¿verdad? El cajón se ha abierto solo. ¿Cómo puede ser? Libby, esto es inexplicable. Libby, Libby, que está ahí el hacker. Que está ahí, mira, mira. Está ahí en el espejo, ¿verdad? Es verdad, Libby, está ahí en el espejo. Él es el que ha abierto el cajón. ¿Y aquí? ¿Aquí no hay nadie? Claro, Chiqui. Aquí no hay nadie. Aquí no está. Porque nosotros estamos en otra dimensión. Él está allí en casa y nosotros estamos a través del espejo en otra dimensión. Por eso él aquí no está. Ahora lo comprendo todo. Mira, mira, Chiqui, mira en ese espejo. Está ahí el hacker, ¿lo ves? ¿Lo ves? Es verdad. Y llega a Mona. En el transportín, ¿lo ves? ¿Qué va, Mona? Chiqui, que está con Mona en casa, que está con Mona en casa. Vamos a salir del espejo y vamos a recuperar a Mona. Venga, rápido. Vamos, vamos. Tengo que llegar al espejo antes que ellos. Chiqui, vamos, salgamos de esta dimensión. Por el espejo de abajo. Que Mona está en casa con el hacker. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Libby, vamos, vamos, vamos! ¡Al espejo, al espejo! Chiqui, ven rápido, no te lo vas a creer. ¿Qué, Libby? Venga, vámonos, vámonos. ¿Qué pasa? Que no está el espejo. ¡No! ¡Que no está el espejo! ¡No hay espejo! ¡Cómo salimos de aquí! ¡Estamos atrapados! Y si te ha gustado este vídeo, dale a like. Y suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!